Bueno, es algo que no debería de ser noticia, pero efectivamente, si ha de serlo, mejor que sea aquí en Cartagena. Y lógicamente, aunque todavía queda mucho por hacer para romper el techo de cristal y para conseguir tener el espacio, la responsabilidad en puestos de mayor rango, en cualquier institución y en las empresas, hay que seguir trabajando mucho, se da una circunstancia muy especial que sirve de ejemplo para el resto de España aquí en Cartagena. Y es que en todas las instituciones, a día de hoy, estamos al frente mujeres que no estamos por casualidad, lógicamente. No es lo mejor que tenemos el ser mujer, todo lo contrario. Es nuestra trayectoria, es nuestra experiencia, es nuestro currículum. Pasa en el ayuntamiento, pero pasa también en la autoridad portuaria, pasa en la universidad politécnica, pasa al frente de los empresarios y empresarias de Cartagena y su comarca, pasa al frente de la Mancomunidad de los Canal del Taibilla, pasa al frente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y comarca y por primera vez en la historia pasa como hermana mayor de una cofradía, la cofradía del Resucitado, en nuestra Semana Santa. Así que es algo que no debería ser noticia. Es verdad que tenemos que seguir trabajando y empujando y sumando recursos para conseguir el lugar que nos merecemos de igualdad, porque es un derecho y ahí tenemos que trabajar los 365 días del año. Pero sí que es cierto que teniendo mujeres al frente en esa primera línea, pues se tiene la sensibilidad y se puede trabajar mucho mejor en las políticas de igualdad. Es un gran honor que Cartagena sea, a pesar de todo lo que nos queda por andar en la consecución de las políticas de igualdad reales y efectivas, que Cartagena sea ese espejo donde se está mirando desde todo el contexto regional, pues es importante. Quiere decir que vamos avanzando, pero desgraciadamente no está todo hecho. Es verdad que tenemos en Cartagena a la presidenta de la patronal, pero yo lanzo una reflexión. ¿En los consejos de administración tenemos a mujeres por mérito y capacidad en las decisiones importantes, en las grandes empresas, en las pequeñas y medianas? Pues todavía no. Hemos empezado dando un paso. Tenemos a una mujer valiente, preparada, con muchísima capacidad y mérito al cargo de la patronal. Pero, por ejemplo, en ese aspecto tenemos que seguir avanzando. En el ámbito, se me ocurre muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no tenemos una mujer que sea presidenta del gobierno de España. Nos queda todavía por romper muchos techos de cristal. Presidenta del TSJ, que recuerde, no ha habido ninguna. Pero es que el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha pasado en ninguna mujer por ahí. Y en su mayoría son hombres. Es decir, en los puestos de gran responsabilidad de este país y de la región, todavía, desgraciadamente, nos queda muchísimo, muchísimo que avanzar. Es cierto que nosotras contribuimos, en los puestos que estamos, a dar visibilidad a esa lucha, donde la mujer debe optar por mérito, por capacidad, pues esos puestos de decisión tan importante. Pero no es menos cierto que todavía debemos seguir avanzando. Pero en Cartagena, orgullosa, y con esto concluyo, de que en el ámbito empresarial, en el ámbito de la Semana Santa, pues hemos sido pioneras en tener a mujeres en puestos de gran responsabilidad. La unión de las mujeres, al final, es lo que hace que podamos ir avanzando en el camino de la igualdad. Es cierto que es muy difícil avanzar. Precisamente por eso son necesarias las asociaciones de mujeres. Pero yo ahora mismo, nadie se da cuenta, pero yo soy presidenta de la Confederación de Empresarios por una asociación de mujeres. Si yo hubiera estado en una asociación tradicional de las normales, donde hay hombres y mujeres compitiendo, pues posiblemente me hubiera sido mucho más difícil o no lo había conseguido. Las mujeres siempre hemos tenido, parece que tenemos que demostrar un plus, que tenemos que demostrar que sabemos que somos capaces. Entonces eso siempre lo he tenido. Tampoco he tenido grandes barreras ni grandes dificultades, pero sí que es verdad que hemos tenido que ganarnos lo que somos, pues con mucho trabajo, con mucho curro, con mucho esfuerzo y a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional, demostrando que somos capaces, efectivamente. Es decir, que todavía queda muchísimo. Yo animo desde luego a todas las mujeres y a todas las jóvenes a seguir luchando, porque queda mucho por hacer. Hemos podido dar este paso, que además es un paso de gigante, porque no solamente es lo que es la hermana mayor de una cofradía, es que además se da la casualidad de que este año la junta de cofradías cambia y va a tener representación también de la mujer, porque la hermana mayor del resucitado coge el puesto que va a dejar el hermano mayor californio. Por tanto, vamos a seguir subiendo un escalón más. Y eso es lo principal, que vayamos avanzando y que vayamos poniendo en valor lo que la mujer realmente puede hacer en todos los ámbitos, incluido el de la Semana Santa de Cartagena.